¡Epa, epa, epa! Yo sé que ella no me quiere ¿Qué sé? Que no le hago falta Si no pertenezco yo a tu vida Ya lo entendí En fin, escribo esta carta De mi alma decepcionada Si no pertenezco yo a tu vida Ya lo entendí Se pasan los días Perdena en el pensamiento Viviendo, muriendo Poco a poco En el pensamiento Me vale la pena continuar Con este cuento Se me va la vida Se pasan los días Perdena en el pensamiento Viviendo, muriendo Poco a poco En el pensamiento Me vale la pena continuar Con este cuento Se me va la vida En fin, escribo esta carta De mi alma De mi alma De mi alma En el pensamiento Si no pertenezco yo a tu vida Ya lo entendí Se pasan los días Perdida en el pensamiento Viviendo y muriendo Poco, poco, todo el tormento No vale la pena Continuar con este cuento Se me da la vida Se pasan los días Perdida en el pensamiento Viviendo y muriendo Poco, poco, todo el tormento No vale la pena Continuar con este cuento Se me da la vida